No tengo dinero ni nada que dar, no, no tengo dinero ni nada Voy por la calle de la mano, platicando con mi amor Y voy recordando cosas serias que me pueden suceder Pues ya me preguntan que hasta cuándo nos iremos a casar Y yo leo el texto que soy joven que me tiene, que me da No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es tu amor para amar Y así tú me quieres, me puedo querer, pero si lo puedes, ni modo que hacer Y sé que a mi lado tú me sientes, pero mucho, muy feliz Y sé que al decirte que soy pobre, no vuelves a sonreír Que va, que va, que va, que va Y yo quisiera tener todo y ponerlo a tus pies Pero yo nací pobre y es por eso que no me puedes querer No, no, no tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es tu amor para amar Y así tú me quieres, me puedo querer, pero si lo puedes, ni modo que hacer ¡Guau! 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 ¡No tengo dinero! ¡Janilén enfrentando a Frank! ¿Qué dirán los críticos? ¡Adelante! ¡Cayó dinero del cielo en el foro! ¡Qué increíble! ¡Maravilloso! Y está sacando una fotografía Arturo López Gavito Señora Aneda, estoy comprometido con las redes sociales Es por ello que estoy enviando a través de mi Twitter varias fotografías Así es, muy bien, así lo he visto trabajar para las redes sociales Así es, eh, jóvenes, ¿cómo están? Bueno, Janilén, Francis, te quiero decir lo que pienso con absoluta sinceridad A mí me parece que ambos están ahora en una especie de aletargamiento Janilén, yo veo que estás confiando demasiado en tu belleza Frank, yo creo que estás confiando demasiado en tu voz Y no hay ningún otro valor agregado por parte de ninguno de ustedes dos Eh, esta canción, el arreglo nuevo, no estoy tan de acuerdo Ni modo, eso no está en manos de ustedes Pero siento que pudieron haber hecho un número sensacional Y fue como un dueto de egos, de a ver quién puede más Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo Arturo Yo canto más que tú y yo medio canto como Juan Gabriel Frank, estás confiado, porque tú sabes, te sientes talentoso Estás confiado, estás en el círculo de confort Necesitamos que des más, tú puedes dar más ¿Sí? Igualmente, Janilén Estoy de acuerdo con Arturo, que no siempre estoy de acuerdo con él Pero en esto sí, que los dos están en el círculo de confort Y que debieron de dar muchísimo más el día de hoy Muy bien Yo, lo único que voy a decir es esto Yo me enteré todo lo que estabas diciendo, Janilén Es obvio que me enteré, porque todo el mundo tuvo a bien decirme Pero mi trabajo es la crítica Me contrataron para criticar ¿Pero qué dijo, señora? Es que yo no sé Que si yo le volví a criticar algo, o algo negativo Si volví a decir algo negativo, que ella me iba a confrontar Es que no deben de tomar las cosas de manera personal No es personal Estamos trabajando y hay que entenderlo Yo no los conozco, no es personal Claro O sea, de verdad, y lo he hecho años Y también fui directora Y ahora estamos hablando también del vestuario, de canciones, coreografías Es simplemente, tienen que ir subiendo ¿Qué le pasa? Ahora, que Beto Castillo esté haciendo la tercera voz abajo Está muy bien Pero deberían de hacerlo con el ensamble de los chicos de la academia Que es lo que decíamos Y de los grandes también Y de los chicos y de los grandes Bueno, chavos, yo creo, a mí, esta vez Y perdón Sí, creo que estás en una zona de confort ¿Qué pasa, Frank? Quiero que pienses cuánto te costó llegar hasta aquí A veces se nos olvida Damos por hecho, ya estoy ahí Ya, no puedes dar por hecho ¿Por qué? Porque hoy cualquiera se puede ir Lo saben ustedes Esto, alguna vez lo dijiste, Arturo Y me quedó muy grabado Hace muchos años Esto puede ser una ilusión Al día de mañana se acabó Y al público se le olvida Quién participó el domingo anterior Es muy cruel, pero es cierto Entonces tienes que dejar algo en el escenario Estás dando por hecho Y ahí, y esto no tiene nada que ver con la semana Ya ni leen, nada que ver Porque yo me enfrento a quien sea Pero mí hoy me gustó Hoy no expusiste tu cuerpo como otras veces Y hoy dijiste Voy a disfrutar Voy a cantar Te veías muy bien Porque más No la cantaste Porque no es una canción para cantar Cantar, cantar Fue para disfrutar Me encanta el peinado Algún día te lo robaré Está increíble el peinado De verdad Me encantó Y usted nunca le robe el que trae Porque no va Porque además no le va a quedar Mido, metro y medio No hay manera que me va a robar nada Pero a lo que voy es esto Yo creo que esta parte De toda esta semana que tuviste Janine Que estuviste pensando ¿Qué es lo que le voy a decir a la Cortés? Lo que a mí me pasó Es que yo veo a una Janine Que ya no nada más mueve las caderas Porque eso lo tiene que aceptar Bueno, si las mueve No, no, no ¿Se las movió bien? Espera, espera Pero estamos viendo a una mujer Porque yo estoy segura Es una mujer que quiere que se le tome en serio Que quiere que se le vea como un artista Y como una cantante No nada más como una mujer Que tiene un cuerpo envidiable No Entonces yo creo que está llegando un momento En el que está demostrando Yo soy mucho más que mi cuerpo Soy una cantante Soy una artista Eso es lo que quiero que vean ustedes Y que dejen de ver No, por supuesto Ya No, no, te lo digo chacho En serio Mira, yo he chuleado Para las alumnas Yo he dicho de Janine Que está preciosa Pero también canta muy bonito No, no, no Sí, pero te lo digo en general Hay un punto Llega un punto en que las alumnas dicen Ya Quiero que me diga si cante bien o cante mal No nada más Qué linda me vi De verdad Entonces creo que Y yo le agradezco a la producción Al director A los maestros Yo verla así Me parece maravillosa Es una mujer hermosa Y que puede hacer más Porque lo está demostrando Y ella es lo que quiere recuperar Eso es lo que yo quiero ver en el escenario Eso Muy bien Ok, vamos a votar Qué buena crítica Para mí está sentenciado Frank Frank Para mí Frank Para mí Está sentenciada Janine Muy bien El nuevo sentenciado Se llama Frank Y es de Los Ángeles Así es Todo Estados Unidos Es momento de apoyar a Frank Y es de los mí요